En Berlín, el profesor Roland Hetscher del Instituto Alemán de Cardiología corrige un defecto del tabique interventricular de una niña de 10 meses. En Jena, el profesor Johannes Scheele, de la clínica universitaria Friedrich Schiller, realiza una resección hepática. En Londres, Peter Earnshaw, miembro del Real Colegio y Cirujano de los Hospitales Gai y Senzomas, practica un reemplazo total de rodillas. Intervenciones difíciles de por sí, que además tienen otro aspecto en común. En los tres casos, el equipo se había comprometido a operar sin transfundir sangre halogénica. Hoy día, en 150 países, más de 100.000 médicos se han comprometido también a practicar la medicina y la cirugía sin sangre, porque tienen la firme convicción de que las estrategias alternativas a las transfusiones son sencillas, seguras y eficaces. Muchos opinan que todo empezó en la década de 1950, con la innovadora cirugía mayor cardiovascular sin sangre del doctor Denton Cooley. Este atendió a pacientes testigos de Jehová, quienes, aunque desean tratamiento médico y quirúrgico de calidad, no aceptan transfusiones de sangre halogénica, pues obedecen el mandato bíblico ¡Absténganse de sangre! En 1977, su equipo publicó un informe sobre sus 20 años de experiencia tras una serie consecutiva de 542 operaciones cardiovasculares sin sangre. En él se indicó un riesgo aceptablemente bajo. El profesor Richard Spence, pionero en estrategias alternativas a las transfusiones. Lo que aprendimos con los testigos de Jehová en las primeras etapas de la medicina y la cirugía sin sangre benefició sin lugar a dudas al resto de nuestros pacientes. Actualmente, el campo del ahorro de sangre supone el uso planificado de múltiples alternativas para evitar la necesidad de transfundir a un paciente sangre de otra persona. Hemos operado tanto a neonatos como a personas de más de 90 años y utilizamos los mismos enfoques y técnicas. El profesor Albert Huck habla de lo que se ha logrado en los pacientes en general. Durante los años en que los riesgos de las transfusiones de sangre no se percibían como hoy, el 15% de las pacientes de riesgo recibían sangre. En la actualidad, esta cifra está muy por debajo del 1% y eso que en nuestro centro se especializa en casos complicados. Ya hemos reducido nuestro índice de transfusiones en las operaciones de reemplazo de rodilla y de revisión de reemplazo entre un 5% y un 8%. Lo ideal sería reducirlo a cero. El profesor Hetscher destaca una de las razones de tal objetivo. Hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría, en lo posible, que no se le administra la sangre. Y, por razones legales y éticas, se procura respetar cada vez más los deseos del paciente. Los expertos también quieren evitar los riesgos médicos concomitantes de las transfusiones de sangre halogénica. Toda unidad donada al banco de sangre, sea halogénica o autóloga, presenta el riesgo de incompatibilidad a VO por error humano y de que se produzca una reacción hemolítica transfusional mortal. Entre los efectos secundarios se cuenta la transmisión no sólo de infecciones virales de las que todo el mundo habla, como el VIH o la hepatitis B o C, sino también de nuevos virus que imperan en la población donante. Y las transfusiones de sangre constituyen cada vez más una vía de contagio de enfermedades parasitarias. El impacto de la inmunomodulación transfusional en la salud pública es muy difícil de evaluar. Y calculamos que en Estados Unidos tal vez mueran anualmente de 10.000 a 50.000 pacientes por causas relacionadas con la inmunomodulación transfusional. ¿Mutarán los virus existentes y producirán enfermedades? No hay razón para creer que no lo harán. Muchos ven estos riesgos y los gastos concomitantes, pero creen que no disponen de alternativas a la sangre halogénica. Sin embargo, tras un estudio innovador realizado por el doctor Paul Everde, de Canadá, hasta los beneficios de la sangre halogénica, según los criterios actuales, se están cuestionando. En dicho estudio se comparaba una práctica transfusional liberal en pacientes graves de la unidad de cuidados intensivos con otra restrictiva. Los resultados fueron sorprendentes. En particular, las tasas de mortalidad. Me refiero al estudio de Everde, en el que se demostró con más de 800 pacientes que transfundir menos da mejores resultados. Dos estudios previos aportaron datos que indican la necesidad de revisar los criterios sobre el uso de sangre. Veamos primero el estudio SANGIS, publicado en 1994. Fue parte de una acción coordinada del Programa de Investigación Médica de la Comisión Europea y analizó los índices de transfusiones en importantes hospitales europeos. Llegaron a compararse los índices habituales en 43 hospitales clínicos para seis intervenciones comunes y estandarizadas. El estudio reveló que los centros transfundían automáticamente a porcentajes muy distintos de pacientes para el mismo tipo de operación, desde un 0% hasta un 96% en intervenciones de bypass coronario y desde un 0% hasta un 100% en las de reemplazo total de cadera. Lo que se destaca es la variabilidad de la práctica transfusional entre un centro y otro para la misma operación. En 1998 se publicó un estudio complementario en Bélgica. El estudio Biomed sobre transfusiones en el campo quirúrgico abarcó todo tipo de hospitales y encontramos exactamente la misma escala de variabilidad. Así que llegamos a la conclusión de que la variabilidad implica que muchos de los componentes sanguíneos que se transfunden se están administrando innecesariamente. Hay que destacar un aspecto positivo con relación a dos de los hospitales belgas que participaron en ambos estudios. Tras el estudio Sanguis, cambiaron su criterio transfusional. Habían logrado de algún modo reducir a una quinta parte, por lo menos, el uso de sangre en operaciones de cirugía mayor, como la de colectomía por cáncer. La estancia hospitalaria era más corta y no se produjo aumento alguno, ni en la morbilidad ni en la mortalidad. El profesor Philip van der Linden resume la conclusión a la que han llegado muchos especialistas a la luz de lo que se ha aprendido en los últimos años. En vista de que permite mejorar la atención al paciente y reducir el costo de la asistencia médica, el ahorro de sangre no es opcional. Es imprescindible. Ahora bien, ¿en qué radica la eficacia de un programa de alternativas a las transfusiones? En que exista una labor de equipo, dicen los expertos. Francamente, tiene que haber colaboración. Ha de ser una labor de equipo y debe adaptarse al estado del paciente, así como al tipo de operación. Algunas técnicas son adecuadas para ciertos procedimientos y ciertos cirujanos y no para otros. Las diversas técnicas alternativas a las transfusiones podrían dividirse en tres principios básicos, tres pilares. La planificación preoperatoria supone reconocer que el paciente no tiene suficientes eritrocitos endógenos para la operación planeada. Y esto no solo depende del hematócrito, sino además del volumen sanguíneo estimado del paciente, la pérdida de sangre prevista en operaciones de este tipo y también el umbral de transfusión que se considera razonable o tolerable para el paciente en cuestión. El primer pilar corresponde a una adecuada tolerancia a la anemia. Esto implica reconsiderar el criterio estándar sobre el tratamiento de la anemia. Hay quienes todavía consideran como umbral de transfusión para todo paciente un hematócrito del 30% o un nivel de hemoglobina de 10 gramos por decilitro, cifras que se remontan a un artículo de Adam Zilandi publicado en 1942. Estoy totalmente convencido de que los mágicos 10 gramos no tienen razón de ser. Nuestra experiencia